En pasados días, un oficial de la Policía Municipal fue agredido con un machete en un evento de la comunidad de Miguel Hidalgo. Hoy, cuestionamos al alcalde Ramón Torres García. ¿Los policías en realidad tienen alguna seguridad médica? ¿Quién responde por ellos cuando se dan este tipo de casos? Escuche usted. Todos los policías tienen un seguro, pero independientemente del seguro que tienen ellos, que es su garantía, nosotros también como gobierno municipal respondemos a cualquier situación de esas, o sea, no los dejamos solos. En este caso, pues se le atendió inmediatamente, era una clínica particular y el gobierno municipal se hace responsable, siempre y cuando estén cubriendo su turno, ¿no? Y pues eso se puede llamar algún accidente de trabajo y en este caso el gobierno municipal responde. No así si no están en servicio, sino si están fuera de su turno, pues ahí sí no se responden. Normalmente, como se trabaja en los jaripeos o en las fiestas, tanto cuando son fiestas particulares, bueno, el que organiza la fiesta o en alguna fiesta patronal, pues tienen la obligación de garantizar la seguridad de la gente que está allí y tienen la obligación de contratar algún servicio de seguridad, ya sea, este, cuando es pública la fiesta, pues tiene que ser alguna corporación policía, que no tiene que ser la policía municipal, puede ser policía ministerial o de método de investigación, policía del estado, puede ser cualquier corporación con quien ellos deseen contratar la seguridad y, pues a veces, pues no hay, cuando hacen las fiestas es para obtener algún recurso para el beneficio de la capilla, para el beneficio de la comunidad y cuando es así, pues lo que se trata es de que obtengan más recursos, ¿no? Entonces no tienen suficiente dinero para pagar más vigilancia. Cuando se tiene la disponibilidad, bueno, ellos pagan a algunos policías, si tienes razón, a veces es mucha la gente, es más difícil controlar y a veces el que va a contratar la seguridad cree que la policía para ganar más porque se les paga, ellos les exigen que, a veces quieren contratar dos o tres policías y la policía dice, no, tienen que ir 10 o 15 y creen que, pudieran creer que es para cobrar más, ¿no? Es por la seguridad de los mismos, de la gente que acude a este jaripeo, a algún baile, a la fiesta patronal y por la seguridad de los policías también.